Yo salía con un chico, que jugaba de ocho en boca Siempre tenía churro, siempre tenía vino, era un buen chabón El día que nos peleamos, lloré como una pelotuda Ya no tenía churro, ya no tenía vino, me quedé sin el chabón Garimedei, Garimedei, aunque sea, déjame un paso